Hola, Acuario. Hoy es martes 21 de julio de 2020 y hoy tienes una posición astrológica encantadora. Mira, la luna se encuentra en el signo de Leo y aunque tú eres un signo completísimamente alejado a lo que representa Leo, tú tienes una esencia particular, tienes una esencia distinta, sí que todo esto te va a generar muchas ganas de ver las cosas desde un prisma mucho más creativo del que ya de por sí, por nacimiento, sueles ver. Ya sabes que eres el signo de la nueva era, es el signo protagonista de esta era y todas tus ideas son increíbles y fabulosas. Y ahora, precisamente hoy, puede ser que te vengan ideas súper alocadas que a lo mejor ahora no tienen sentido ninguno, pero debes anotarlas en alguna libreta de ideas porque a lo mejor dentro de un tiempo sí que lo tienen. Además, la energía que generan hoy los planetas producen en tu signo una atracción de prosperidad y oportunidades, así como la activación de tu elocuencia y la facilidad de palabra características que ya de por sí tienes. Empezarás a sentirte más a gusto en el lugar donde estés trabajando. Si por el contrario aún estás desempleado o desempleada o estás buscando, no te precipites a aceptar lo primero que surja y espera un poco. O si lo aceptas porque no tienes más remedio, sigue buscando. Desde el primer día que estés trabajando en el nuevo sitio, sigue buscando. O sea, no dejes de buscar pensando que ya tienes, sigue haciéndolo. Porque a partir de este ciclo entras en un punto de sorpresas afectivas y sentimentales y cada día será una aventura de tu imaginación, un tiempo de asombro y admiración. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud proponte algo concreto y lo lograrás, pues ahora tu voluntad está en un tono elevadísimo. Si en días pasados tuviste algún tipo de problema digestivo, revisa bien tu régimen de vida y haz los ajustes adecuados para que no se repita, para que no se lleve a cabo. Tal vez hayas incurrido en algún fallo en las comidas, en algún tipo de problema, en algún tipo de indigestión o que te encante tanto algo, que yo te entiendo porque la comida está deliciosa y a lo mejor, pues oye, te has pasado un poquitín. Así que unos días de dieta depurativa, con zumitos, con verduritas y aunque puedan ser aburridas, te conviene. Para el tema laboral estás entrando en una buena etapa de trabajo, sobre todo si has estado preocupado o preocupada por una cuestión de empleo que no acababa de solucionarse. De hecho, se augura una etapa fantástica con muchísimas oportunidades que no debes desestimar. Pero mucho ojo, porque debes leer muy bien los contratos que firmes. Cuidado, no te confíes. Incluso, sé que suena mal decirlo, pero incluso si el trabajo o la oportunidad viene por parte de un familiar o de un amigo, que la gente es muy buena y muy divertida en una fiesta, pero para temas de dinero, oye, no te cuesta nada leer, leer bien lo que firmas, la letra pequeña y todo lo demás. Para el tema económico financiero te sentirás inspirado o inspirada a moverte en diferentes círculos económicos y en estos próximos días estarás recibiendo un ingreso extra procedente de un pago atrasado o de alguien que te debía un dinero y no acababa de pagarte. Fíjate tú, tus asuntos financieros irán marchando cada vez mejor, aunque sea lento, aunque sea progresivamente. Pero, por eso te digo, esas ideas, esas ideas locas en las que probablemente nadie crea. Ahí tienes un filón de oro. Para el tema del amor, con la posición astral de Mercurio se potencia mucho tu voluntad, tu energía y los deseos de solucionar asuntos claves para tu vida amorosa. No te detengas y simplemente hazlo. Tal vez has esperado demasiado y ahora no sabes qué hacer o piensas que has perdido el tiempo. Nunca es tarde para el amor y eso tú lo sabes por experiencia propia. Estos días además serán días de gran exaltación para tu vida amorosa. Si tienes pareja, simplemente dejaos llevar. Sed felices, sed vosotros mismos. Ese es el secreto, no hay otro. Si estás soltero o soltera, se avecinan unos tiempos donde todo lo insólito e inesperado puede suceder y de hecho probablemente te acabes enamorando de la persona más insólita que jamás hubieses imaginado. A nivel, puede ser de cualquier tema, a nivel de vestimenta, a nivel de gustos, a nivel de físico. ¿Cuánta gente se ha enamorado de alguien que luego cuando lo piensa dice, pero si es que no hubiese sido mi tipo en el pasado? O sea, me he enamorado de la persona completamente distinta a como era. Y puedes llegar a pensar eso, por supuesto que sí. Y en cuanto al tema energético de tu energía está moderada, calmada y eso es una virtud para calmar toda esa emocionalidad, toda esa exaltación que sueles tener de forma habitual, pues hoy la energía moderadita, que así es como un filtro previo a no meter la pata. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la alegría interior que te inspira a dar pasos decisivos y atrevidos en todo. En negativo, cuidado con ignorar tus premoniciones y corazonadas, porque ahí, como te digo, hay un filo de oro. Y también ten cuidado con las actitudes autosuficientes, ignorar críticas constructivas. Para el tema del aspecto de los estudiantes, de hecho, hoy tienes un día muy organizado. Es como una enorme virtud este tema de la organización, porque independientemente del punto en el que estés en tus estudios, vas a poder llevar a cabo las cosas con certeza, con plenitud y sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema. Así que, orgánízate y no pierdas el tiempo en redes sociales, que es ahí como el talón de Aquiles del despiste. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, capacitado, preparado y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, te lo pasas en grande, te lo pasas genial, con una fortaleza maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día emocional, empático, con muchísima empatía, os entendéis mutuamente, y eso viene genial para cualquier área que necesitéis tomar alguna decisión. En negativo, cuidado, porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo de todo corazón que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana, Acuario!